Poco a poquito fuiste entrando en mi interior Poco a poquito hasta llegar al corazón Poco a poquito has logrado enamorarme Poco a poquito me llenaste de detalles Eres mi luna, mi sol, eres mi mayor resplandor Sin darme cuenta fuiste entrando y hoy no sé vivir sin ti Sin tus besos Tú me atrapaste con un beso, con un suspiro de tu aliento Con solo un roce de tus manos y de mi boca salió un te amo Como la brisa del verano, te acomodaste entre mis brazos Como una escarcha has llegado, porque yo no sentía nada Hasta que apareciste tú, aquí en mi vida Solo tú Música Sin darme cuenta fuiste entrando y hoy no sé vivir sin ti Sin tus besos Música Música Como una escarcha has llegado, porque yo no sentía nada Hasta que apareciste tú, hasta que apareciste tú, aquí en mi vida Poco a poquito fuiste entrando en mi interior Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Me llenaste de detalles Solo tú ¡Suscríbete al canal!